Bueno amigos, ahora toca probar el M4 Coupé en carretera y lo estamos haciendo en uno de los tramos del mítico Rally de Portugal una carretera con un asfalto con muy poco agarre, con muchas curvas ciegas y disfrutando del M4 Coupé un poquito las sensaciones que ayer tuvimos en circuito se están confirmando en carretera y el coche, el motor es una auténtica maravilla muy lleno en toda la banda de revoluciones con un tacto fantástico y sobre todo lo que ayer decía, en circuito y algo que se aprecia mucho también luego en carretera en conducción deportiva es que el coche es mucho más ligero que su predecesor que el M3 con motor V8 se nota a la hora de entrar en las curvas te permite trazarlas con una velocidad muy alta la salida tracciona escuchad como sube hasta 7200 vueltas la verdad que impresiona el ritmo al que te permite rodar el M4 Coupé recordemos, su precio 88.500 euros y mismo precio para el que lleva caja de cambios automática secuencial de 7 velocidades que para el manual no hemos tenido oportunidad de probar el manual pero sinceramente teniendo en cuenta como va la caja automática y como reduce los consumos yo no optaría en ningún caso por una manual siempre tendría estas levas en el volante que te permiten jugar como si estuvieses en la Playstation sinceramente creo que BMW ha hecho un trabajo excelente lo decíamos ayer en circuito pero una de las características del M4 Coupé es que debe ser un coche útil para el día a día y a nivel de confort, por ejemplo, de suspensiones y demás es tan confortable como un Serie 4 Coupé normal y corriente así que nada darles la enhorabuena a los ingenieros de BMW M porque creo que han conseguido hacer un producto que aunque haya cambiado de nombre está muy a la altura de lo que nos esperábamos hasta luego amigos